Sí, mi sueño es construir una casa, pero en estos momentos como estoy no puedo, porque no me puedo mover, pero sí, pero en verdad no sé qué decirle cómo hacer construirla. Una colaboración y eso, pero como ves solamente para el diario que uno consigue. O sea, lo que le va a poquito es lo que le regalan a algunos de los familiares. Y yo tengo tres hijos y son gastos que uno no ve en pañales, en coladas y en toda la vaina. Y entonces, si un aporte, una colaboración con un bulto de cemento, con una lámina de zinc o retal, pues sirvería para armar el ranchito que estoy armando yo en estos momentos. Tengo todavía, como, todavía siento dolores en las piernas y por acá donde estaban los tubos, porque a mí me dejaron medio pulmón, medio pulmón y me agraparon el otro pulmón. Que si me pueden aportar cualquier cosa, que sería muy bienvenido, muchas gracias. Puede ser trabajo también para mi mujer, que en estos momentos está sin trabajo igual que yo. Y mamá y tenemos tres hijos que mantener y la papita que nunca falta, que tiene que venir todos los días.